En la presentación oficial del elenco de Aventurera, platicamos con Juan Osorio y muy emocionado esto nos contó, días previos al gran estreno. Este 14 de febrero los invito a su amigo Juan Osorio y Gerardo Quiroz a que nos acompañen al estreno de Aventurera, esta segunda versión, a todos los amigos de Witsi TV. Juan Osorio, felices ya de ver este avance en Aventurera. Oye, agradezco mucho que él me coloque, porque como está la música, empecé a moverme y me apagó y me fue ya. Muchas gracias por estar aquí, un gran saludo y sí, estoy muy contento por este proyecto, sobre todo porque creo que es un nuevo reto en mi carrera, de la mano con Gerardo Quiroz, con todo este elenco y sobre todo, pues, ¿por qué no? Siempre se aprende y yo siempre me levantaré pensando, ¿qué voy a aprender y con qué me voy a ir a la cama por la noche? Así es que, gracias a Dios, aquí estamos muy contentos y emocionados por este 14 de febrero que vamos a empezar. Yo tuve la oportunidad de colocar la cámara ahí donde salían ustedes y se les veía la emoción, la energía, bailaban, ¿qué es este previo ya para este gran estreno? Te emociona mucho porque desde que fui detrás de Isabel Custodio, que la adoro y le mando un beso, por supuesto de Jimena, después busqué a Gerardo Quiroz, la principal fue Carmen Salinas, Niurka Marcos, fue una de las claves que me motivó para hacer este proyecto. Entonces, realmente que ahorita lo veas ya en la presentación cristalizado y con una aventurera como es Susana González en su debut como la nueva aventurera, estoy feliz. Sin embargo, por ahí tenemos una tapada que va a sorprender. Exactamente, ¿va a haber como un rol de elencos o cómo va a estar? Sí, vamos a hacer una rotación de aventureras en las cuales, pues, cada una tendrá la oportunidad para demostrar su talento, su capacidad, pero muy protegida por nosotros. ¿Qué le dirías entonces a la gente que es lo más espectacular de Aventurera? Bueno, es otra versión, es con tecnología, música nueva, números musicales nuevos, tenemos a una Carmen Salinas renovada, reinventada, y tenemos un parraje maravilloso que lo hace Inclán, que es el Rengo, en lugar de la Bugambilia, pero además, imagínense lo divertido que va a ser ver a estos dos monstruos de la actuación y de la comedia. El telón de Aventurera se levanta este 14 de febrero en el Auditorio Blackberry. Adquiere ya tus boletos. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Gracias!